¿Sabía que la prostitución es ilegal, señorita? Señorito, ¿sabía que la prostitución, señorita, es ilegal? Es full ilegal, señorita, la prostitución, ¿eh? La prostitución es full ilegal, ¿eh? No, no, no. ¿Quién es el charrio que está a un lado de... ...de la chica que está parada ahí? ¿Cuál charrio, compañeros? Yo tengo charrio, pero me encuentro en la zona. Te vi con we, te vi. Venga, me le pregunto a Reshy si me autoriza ahí, ¿sí? Sin palma. ¡Opa, mira! ¡Aaah! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! Ok, ¿qué va a comprar, Ernest? El gang y el amigo íntimo de Cancer, ¿verdad? ¡A ti te... ¡Avoo! Cancer tenés vos, Gil. ¡No! ¡No, ma! Así le destapamos la zanja a tu hija, Gil. ¡No te llenares, no te llenares! ¡Ah, sí, lo hacía a tu mamá! ¡Para, a ver! Ve que soy pelotudo, ¿no? Ve que me agalla de pelotudo. Soy estúpido, me agalla de desprevenido. Es un cochino mierda, yo, güey. ¡Ajá! ¡Vete la puta que te paga, Dios! ¿Por qué no te agrado? ¡Porque siempre me dices chino! ¡Oye, yo no soy chino! ¡No me votes, por favor! ¡No me gusta que te he hecho chino! ¡No! ¡No! Bueno, ojo Los Lods nos volvieron a amenazar, chicos Así que Estén con ojos en la espalda, básicamente No quiero que a ninguno los secuestren Podéis querer, pavo Como les dije, tengan ojos en la espalda No, no, acabo de matar a alguien No K-pop, me gusta Blackpink Entonces estuve ahí viendo ¿Tienes cara de que te gusta Blackpink, eh? ¿Qué? A mí me gusta, pero pink, pink, pink No, no me tires No, no No Wicked Wicked, tira ¿Cómo te cambia la voz, no? Pedazo de rata cuando hablas con una mujer De índole femenino ¿Qué dices, hermano? Ah, ¿cómo que dices? Voy y reviso las cámaras del negocio ¿Qué dices? What the fuck, hermano? ¡Ah! ¡No! 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 Hola, ¿qué pasó? Vuelvo a hacer una cámara Ya, lo perdiste, eh No El único árbol y te lo venís a morfar No te vieron No me lo puedo creer No me lo puedo creer que no te hayan visto No O sea Estamos contra la incompetencia de la policía, literalmente Vale, 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 vale Sí ¡Oh! ¡Hijo de su puta madre! Porque dice que no la use Para que vea que sí la uso ¿Cómo le dejó? ¡Sale la verdad! ¡Sale la verdad! ¿Cómo le dejó el hombro? ¡Dale ahí, gordo! ¡Dale, gordo! ¡Dale ahí! ¡Dale! Quítate, bro Quítate, bro Grandes pasando Los grandes van pasando, hermano Quítate Los grandes van pasando, hermano ¡No! Hablando de vela me está llamando ¿Qué tipo, boludo? ¡Germanito! No das más, amigo No das más de invención Te juro, es degastante, amigo Estar con vos es degastante ¿No tengo que cubrir nada? Sí, sí, sí Te voy a cachetear las nalgas A vos no, a vos no, Lía ¿Qué? A vos no, Lía Hola 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 Lía, está enfrente de mí ¿Te importa un chato? No, no, Lía Te lo juro, perdón Estás hablando con mi mujer Escuchame ¡Adiós! Queda más ¡Ah, hay otro poli! Se bajaron a Mike Ocupa... Mira, se me deshizo el arma Se me deshizo el arma Se me deshizo el arma Yo necesito un bote ¡Se me deshizo! ¿Dónde está el poli? ¿Dónde está el poli? Arriba ¡A mí un fuego de mierda! ¿Se puede saber qué hacen quietos en comisaría? ¡Ah, patrúcher! Eso diría un come verga Eso diría alguien que le gusta cobrar sus suelditos sentado en comis ¡Ja, ja! Me vale verga Eso diría el new roller Lo siento, reina, pero mientras yo esté despierta, este señor me pertenece, así que me lo llevo ya Mi tiempo es importante y tú te vienes conmigo echando hostias Perdón, nos mandan contra tuyo, pero este señor sabe que no me gusta perder el tiempo, chau ¿Qué andan moviendo acá en la zona, chicos? Andamos organizando excursiones con Central Park Bien ¿Y qué? ¿Para qué son los que tienen la espalda? ¿Para controlar a la manada? ¿Cómo es el tema? ¡Claro! ¿Y cuánto cobran la excursión? Ay, no puedo más ¿Escursión? Sí, ¿cuánto está? 2K, 3K ¿3K la excursión? ¿La plaza de mierda? ¿Das una vuelta? ¡No, no, no! Son 3K por cuadra, aparte Por 10 lucas, ida nomás Claro Sí, sí, no pasa nada Es que me bajé, pero No, me maté Salió helando 12 segundos después Sí Ahí yo te lo vi Lo voy a buscar ¡No, me maté de vuelta! Mando, permiso para dispararle al camión ¡No, me maté de vuelta! ¡Angela! ectica